Un hombre joven murió al interior de un baño en su domicilio a consecuencia de una fuerte descarga eléctrica a la Fiscalía General del Estado, ya que el muchacho tenía algunos cables de la corriente eléctrica conectadas a su cuerpo. Según los primeros datos recabados en la cobertura periodística, se pudo conocer que a los números de emergencias se recibió el reporte que hubo una persona inconsciente en un domicilio de Avenida del Árbol, en la colonia Arboleda, segunda sección. Al lugar arribaron paramédicos de rescate y salvamento, mismos que dentro de un baño. Hallaron sentados sobre el piso y sin signos vitales a quien fue identificado como Andrés P. de 29 años de edad. Policías municipales se encargaron de resguardar el inmueble y solicitaron intervención de la Fiscalía. Durante el progresamiento del área de intervención, los integrantes de la Unión Especializada en la Escena del Crimen observaron que el fallecido presuntamente se colocó cables en las extremidades inferiores sujetos con cinta y el otro extremo estaba conectado a la luz eléctrica.